Comienza respirando profundamente. Puedes estar sentado, sentada, acostado, acostada, como prefieras. Inhala y exhala con suavidad. Y siente como tu cuerpo se va relajando con cada respiración que realizas. Mueve tus brazos, piernas, estira tu cuerpo, hasta sentirte en una posición cómoda, agradable. Inspira una vez más, suavemente, lentamente. Y exhala, sintiendo que te relajas un poco más. Ahora, inspiras, sintiendo que tu atención se dirige al centro de tu corazón, a tu chacra corazón, a tu espacio sagrado, donde te encuentras a salvo. Te sientes protegido, protegida. Entra en ese espacio, en el centro de tu pecho. Siente tu alrededor. En este momento, invocamos a la energía del gran sol central del universo y a la energía de la madre tierra, del centro cristalino de la madre tierra. Visualiza como dos rayos de energía, uno que viene del centro del planeta tierra y otro que viene del centro del universo, comienzan a entrar en tu cuerpo, a través de tu cabeza y tus pies, recorriendo a cada uno de tus centros energéticos, activándolos, reavivándolos, energizándolos y alineándote perfectamente en armonía con la tierra y con el cielo, con el cielo y con la tierra, en el centro de tu corazón. Inspira profundamente con suavidad. Sienta el recorrido de estas dos energías a través de tu cuerpo. El rayo que entra en tu cuerpo a través de tu cabeza es luz dorada, luz brillante que ilumina a cada uno de tus centros energéticos. La energía que entra por tus pies es una energía especial, verde, rosa, una mezcla de colores que ni siquiera sabes definir qué tonalidad es, pero que es igualmente brillante, cristalina. Y sientes que te fortalece, que te ancla, que da firmeza a tus pies, que da seguridad a tus pasos, que te infunde coraje y valentía para avanzar en esta tierra hacia tu propósito divino. hacia la realización que Dios tiene para ti. ahora sientes como en el centro de tu pecho esas dos luces, esas dos energías están activadas irradiando y envolviéndote, amparándote y protegiéndote fuertemente, activamente. sientes de poder esta fuerza. en esta fuerza. en esta fuerza. en esta fuerza. en esta fuerza. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video